Parampan, parampan 10 y 10 más o menos Me va a llevar una horita Llegar hasta la estación de buses en Manhattan Y nos espera un día cargadito de mucha historia También de muchos escenarios de película Aquí está la parada de autobús Es muy fácil de encontrar Está en la calle 31 con la octava avenida Y digo que es muy fácil Porque está justo al lado del Madison Square Garden Así que no tiene pérdida alguna Y bueno Fisius, ya estoy por aquí esperando autobús Como siempre he llegado demasiado pronto Son las 7 y 5 Hasta las 7 y media nos sale Lo bueno de esta zona Es que si queréis ir al servicio Mientras esperéis por el autobús Aquí detrás está la estación de Pensilvania Hay baños públicos Seguramente alguien ya se habrá dado cuenta Pero voy a viajar con la compañía Flixbus Conocida porque también la tenemos en Europa Y es popular porque ofrece viajes internacionales Dentro de nuestro continente A bastante buen precio Hoy es un mal día para ser turista en Nueva York Hay bastante niebla La previsión del tiempo para Filadelfia Oscila entre los 17-20 grados Y nublado No debería llover Pero tampoco parece que vaya a hacer sol Me encanta la pinta Que tienen todas las paradas de autobús Estaciones aquí en Estados Unidos Bueno, en general en todo el mundo Este es el sitio ideal para venir de noche Y acampar aquí, ¿sabes? Ahí a la intemperie Traerte todos tus objetos de valor Y bueno amigos Bienvenidos a Filadelfia Por fin hemos llegado Son casi las 10 de la mañana Pese a que llegamos a las 10 menos 20 Tuve que ir a un centro comercial Aquí al lado de donde nos dejó el autobús Para ir al cuarto de baño Y vamos a comenzar la visita La visita de hoy va a estar dividida en dos áreas Primero vamos a empezar con la ciudad vieja Que es donde están todos los edificios históricos Y luego nos vamos a ir al noroeste Donde hay un par de sorpresitas Que ya veréis La ciudad de Filadelfia es famosa Por dos motivos El primero de ellos Y el más importante histórico Es que aquí en 1776 Se firmó la declaración de independencia Y la segunda de ellas Un poquito más freaky Es que aquí en Filadelfia Se rodó la famosa película De Rocky Balboa Y esta que estamos viendo aquí Es la casa de la declaración O declaration house Aquí es donde Thomas Jefferson Redactó el borrador De la declaración de independencia De los Estados Unidos Lamentablemente La casa de la declaración Está cerrada Pese a que en Google Ponía que estaba abierta Hasta las 5 de la tarde Está buscando en internet Y al parecer esto es bastante común Que esté cerrada Sin motivo aparente Estaban las puertas cerradas Con candado Entonces nada Y apenas dos minutos De la casa de la declaración Tenemos aquí El Independence Hall Aquí en este edificio Fue donde Nuevamente en 1776 Se firmó la declaración de independencia De los Estados Unidos de América Y en este mismo edificio El 17 de septiembre de 1787 Se firmó la constitución de Estados Unidos Esa que todos conocemos Con las famosas enmiendas Bueno pues estamos dentro del recinto De la Independence Hall La entrada a esta parte es gratuita Tienes que pasar un control Parecido al del aeropuerto Apenas hay cola He estado unos 5 minutos haciendo cola Así que hay que tener cuidado Si vienes en temporada alta Como verano Que las colas son bastante largas Y recomiendan venir con entrada Vale cositas Pese a que no hay mucha gente He tenido que comprar una entrada Para hacer el tour A las 11 y 20 de la mañana Ahora mismo son las 10 y 20 Queda una horita La entrada cuesta un dólar nada más No hay tasas ni nada Así que es un dólar con 0 centavos Merece la pena Va a ser una visita De unos 20-25 minutos Podremos ver el edificio por dentro Y ahora la idea Mientras hago tiempo Es ver este edificio de aquí atrás Que es el del congreso Hay un tour a las 11 menos 20 Que dura también otros 20-25 minutos Y cuando salga de ahí Me meto en el otro tour Y continuamos con la visita Y mientras esperamos a que empiece el tour Quiero que prestéis atención Al edificio que se encuentra detrás de mí Porque este es el Congress Hall Es muy fácil pasarlo por alto Cuando vienes al Independence Hall Porque mucha gente solo viene a ver Este de aquí Pero ignoran este de aquí En este edificio Según me estaba explicando La persona que se encarga de hacer los tours Es donde se inauguraron las legislaturas De George Washington Y de John Adams Los dos primeros presidentes De la historia de Estados Unidos Este edificio también fue el Tribunal Supremo Durante 10 años Bueno, este es el interior del Congress Hall La primera planta Aquí es donde empieza el tour Esta silla es el único mueble original De este edificio Esta silla tiene más de 230 años Salvo un par de piezas de mobiliario Que nos comentó el guía El resto es todo original Bueno gente Edificante visita aquí en el Congreso de Estados Unidos El que fue el primer Congreso Muy interesante Ahora toca el Independence Hall Y vamos a seguir empapándonos de historia americana Tenemos aquí la estatua del gran George Washington Primer presidente de los Estados Unidos de América Parece buen tipo Bueno, pues ahora empieza el tour del Independence Hall Y bueno gente Esta ha sido la visita al Independence Hall El Congress Hall ya también ha quedado visto para sentencia Dos de los tres edificios que vamos a visitar Están en esta zona Ahora vamos a ver la Campana de la Libertad Bueno, aquí tenemos la Campana de la Libertad Con varias de las personalidades más conocidas El Dalai Lama Foto de 1990 Y tenemos aquí a Nelson Mandela Foto en julio de 1993 Bueno, pues ya habéis visto la famosísima Archiconocida Campana de la Libertad Que no era más que una Campana insignificante Cuando se construyó Cuando se fabricó Sin embargo aquí en Filadelfia El movimiento abolicionista De la esclavitud Fue muy importante Y se tomó en cuenta Bueno, se tomó como símbolo Porque la Campana tenía una inscripción Y esta descripción reza Chuleta en mano Proclamar la libertad A través de todo el territorio A todas las personas Y esta Campana hoy en día Es muy querida por los americanos Se puede visitar de forma totalmente gratuita De 9 de la mañana a 5 de la tarde Y se ha convertido Con el paso de los años A lo largo de la historia En símbolo de la guerra civil De la reconstrucción del país Y del sufragio de las mujeres Y un pequeño recordatorio Que nunca viene mal Si venís aquí a visitar La ciudad de Filadelfia Haced este recorrido primero El de la ciudad vieja Porque los edificios de interés Y la Campana también Abren entre las 9 y 10 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Avisados quedáis Bueno, ya lo que me faltaba Ya habéis visto que hace un día de perros Hoy hay una niebla espectacular Que me va a tapar un poco las vistas De uno de los sitios que os quiero enseñar Y se está poniendo a llover No daba la previsión del tiempo lluvia Menos mal que me traje esta chaquetilla con capucha Pero el siguiente destino en la lista Es la tumba de Benjamin Franklin Uno de los padres fundadores de Estados Unidos Una personalidad muy querida en este país En esta época del año Estamos a finales de octubre Y podemos disfrutar de la estampa otoñal Están cayendo las hojas de los árboles Hay que tener en cuenta una cosa La tumba de Benjamin Franklin Se puede ver desde fuera Si queréis entrar al recinto Y ver las demás tumbas Tienes que pagar 5 dólares Y como curiosidad Habéis visto en el vídeo Algunos habrá fijado Hay monedas encima de la tumba De la lápida de Benjamin Franklin Esto se debe a que Benjamin Franklin Acuñó en su día una frase muy popular Que dice Un penique guardado Es un penique ahorrado Pero la gente que lanza monedas Encima de la tumba Está haciendo precisamente todo lo contrario Se está deshaciendo de su dinero Antes de continuar con el recorrido Y enseñaros la iglesia de Cristo Voy a parar para comer Porque tengo mucha hambre Lo malo de hacer este tipo de excursiones Sin madrugar tanto Es que he desayunado a las 5 y media Son ya a las 12 y media Y tengo mucha, muchísima hambre Y estando en Filadelfia ¿Qué otra cosa podría comer Sino que un Philly Cheese Steak? El mítico bocadillo Con carne de ternera Y queso Poncadillo Y en fin dejo Y en fin dejo ¡Juntos sí! Fíjer Y en fin dejo y aquí está el famosísimo con la ternerita el quesito provolone elegí y cogí también el que tiene las verduras para que vea mamá que me cuido aquí estoy con el chiste está muy bueno está riquísimo lo que pasa es que está demasiado caliente así que tener cuidado si tenéis una de gato como yo sobre todo porque está está recién hecho está ardiendo de hecho aquí presumen de que ningún ingrediente es congelado el chiste ya lo habéis visto espectacular riquísimo la verdad la carne muy tierna todo en conjunto a las verduritas al dente dulce la del pimiento y muy recomendable la verdad este sitio muy rico justo al lado de donde comí el chiste se encuentra la iglesia de cristo la primera iglesia episcopal de la historia de eeuu datando de 1695 aunque este edificio en concreto porque fue reconstruida es de 1.744 ya es la una y media sigue lloviendo aunque de forma bastante leve hemos ya pasado la mitad del día aquí en filadelfia viendo la zona más histórica museos por así decirlo no porque son visitas guiadas y vamos ahora al siguiente destino que es el puente de benjamin franklin aquí todo en esta ciudad tiene el nombre de benjamin franklin que curiosamente nació en boston massachusetts pero murió aquí en filadelfia se puede ya ver desde aquí la silueta del puente de franklin pero nos vamos a acercar y desde aquí vamos a ver el puente que cruza el río del agua del agua que es uno de esos estados olvidados no sobre todo para los que no somos americanos lo ideal es venir aquí sentarte en uno de estos banquitos y disfrutar pues de las vistas lo que pasa es que con el día de perros que hay me quedaré poco tiempo e iré hacia el siguiente destino que ahora toca patear bastante dejamos el puente de benjamin franklin atrás uno de los símbolos de filadelfia aquí en pensilvania estado de pensilvania si no lo había dicho antes voy a coger el coche de san fernando el de un rato a pie y otro andando para ir a la otra punta de la ciudad ahora al noroeste es poner el mapita en uno de los extremos como siempre para que veáis la ruta y voy yendo porque son 54 minutos a pie desde el puente también puedes tomar un uber que te llevaría unos 11 12 minutos pero aquí de camino a las escaleras de rocky balboa pues se encuentra la plaza de franklin también en homenaje a benjamin franklin y me gustaría que vierais que os fijarais en los árboles de color rojizo no está estampa que sólo podemos ver en otoño una imagen muy típica canadiense sobre todo bueno pues aquí sin darme cuenta me he metido en chinatown sí que conocía que había un barrio chino aquí en filadelfia pero no entraban mis planes básicamente por falta de tiempo pero bueno desde el puente de benjamin franklin hasta las escaleras de rocky te lo vas a encontrar así que os voy a enseñar la puerta de entrada al barrio y aquí está el arco de la amistad la puerta de entrada a chinatown es que es precioso no lo puedo decir veces suficientes me flipa me encanta todo el asiático esa combinación de rojo dorado es que es preciosa me desviado un poquito de mi camino para venir hasta aquí para enseñaros la el arco de la amistad pero no pasa nada pese a la lluvia continuamos aquí no se para tenemos mucho que ver todavía seguimos con la ruta aquí al fondo tenemos la basílica de san pedro y san pablo aquí está el letrero del amor para los más cursis no que quieran una selfie con su pareja y esta es la rotonda de benjamin franklin que sorpresa algo nombrado en honor a benjamin franklin ya estamos llegando oficial estamos llegando aquí por la avenida de benjamin franklin esa avenida no es rotonda aunque la rotonda también está dentro de la avenida y por fin hemos llegado las escaleras de rocky que esto realmente forma parte del museo de arte de filadelfia y luego la estatua que está allí escondida tras los árboles y aquí está como no puedo poner la musiquita por temas de copyright parampa bueno aquí estoy con el colega rocky no boxeado nunca mi vida hace mucho que no veo la película sitio interés lógicamente cuando vengáis aquí a la estatua de rocky va a estar esta gente que se os va a ofrecer para hacer una foto si aceptáis van a esperar dinerillo a cambio si ya no era suficiente el cardio que llevo hecho en el día de hoy ahora toca enfrentarse a las escaleras y como lo hizo rocky de dos en dos vamos allá bueno yo no estoy tan cansado pero sí que noto aquí en los pulmones que pido un poco más de aire no llevo recorriendo toda la ciudad como como hizo el bueno de rocky para vistas pues aquí las tenéis las escaleras de una de las películas o de la saga de películas más épica que se ha hecho en toda la historia del cine la primera parte la primera de ella salió en 1976 casualidades o no fue justo en el bicentenario de la declaración de independencia a los eeuu así que ahí tenéis el dato son ahora mismo las 3 de la tarde y con esta parada he terminado el recorrido de lugares imprescindibles que ver en filadelfia y ahora pues es momento de ver esos sitios adicionales que si tienes tiempo puedes ir a echarles un vistazo ahora voy hacia la penitenciaría estatal del este es una cárcel que en su día fue la más cara de mantener de todo el mundo y en ella estuvo preso un viejo conocido al capone fijaos si es de interés que hasta el bus turístico pasa por aquí también ojo a esta preciosidad madre mía qué bonito no sé por qué siempre he querido un matcha con la leche fría me lo ponen caliente y luego tengo que pedir el vaso con yo la parte pero bueno es lo que hay y bueno gente ya me he tomado mi matcha tranquilamente si 459 duele pagarlos pero oye por lo menos no fue en el starbucks odio los starbucks tengo una cruzada personal contra ese sitio voy a volver a la zona de las escaleras de rocky porque me olvidé de enseñaros unas vistas muy bonitas que hay con el río unos edificios que parece casi estilo griego y luego nos vamos al centro de filadelfia a ver el ayuntamiento los alrededores y con eso daremos por terminada la visita de hoy son ya las 4 de la tarde quedan tres horas para que salga el bus a filadelfia le pasa lo mismo que a nueva york en el sentido de que está metida entre dos ríos caballor tiene el río oeste y el hudson y filadelfia tiene el río delaware y el squill kill que lo tuve que mirar varias veces antes de pronunciarlo os dejo aquí abajo como se escribe porque elito para el nombre del río mirad que calle residencial más bonita es por aquí si os acordáis ya hemos pasado antes donde estaba la basílica me he ido dando cuenta mientras caminaba que a la ida y a la vuelta hay como banderas a los lados de los países entonces pues estaba la de corea del sur que en inglés es south corea y dije bueno la siguiente es españa y que pasó que se han llevado y ahora sí que sí son ya las 5 de la tarde acabo de llegar al centro neurálgico al centro financiero si lo quieres llamar así de filadelfia y justo enfrente de mí está el ayuntamiento si antes nos encontramos en español ahora ya está en inglés esta es la plaza del amor justo al lado del ayuntamiento buen sitio para hacerte unas fotitos debe ser también el símbolo de i love philly philly es como le llaman la forma abreviada a filadelfia es igual que si decimos barna en vez de barcelona o coru en vez de coruña no podía faltar como no puede ser de otra manera otra estatua de benjamin franklin aquí pues en su faceta de manitas este edificio que veíamos antes es el templo de los masones y si giramos a la derecha tenemos el edificio del ayuntamiento el cual se puede entrar vamos a entrar para cruzarlo porque es como si fuera un cruce dentro de la propia rotonda para peatones ahora lo veréis este es el interior del ayuntamiento parece como una ciudadela bueno digo interior pero es un patio interior al edificio en sí no tienes acceso como puede ser lógico pero muy bonito puedes coger también el metro aquí al lado si te quieres desplazar en transporte público y bueno fiches esto ha sido todo por hoy pero yo creo que para un día hemos cubierto todo lo básico incluso algo más hemos paseado hemos disfrutado mucho hemos aprendido sobre historia americana que siempre viene bien no pues y como siempre te quiero dar las gracias por ver el vídeo por apoyarme por venir conmigo a explorar estados unidos si te ha gustado el vídeo le puedes dar un me gusta inscribirte al canal para apoyarme es la mejor forma de hacerlo es totalmente gratis hasta la campanita para enterarte de cuando subo más vídeos y nos vemos en el siguiente me han interrumpido en plena despedida lo dicho nos vemos en el siguiente abone antes de que se me olvide gastos del día 64 dólares con 6 céntimos esto incluye los billetes de bus el agua que me compré para venir aquí el philly cheesesteak y el té bye bye